Tengo que meditar qué hacer con la información que he conseguido. ¿Pero quién se la ha dado? Tú únicamente tienes que tener en cuenta que he movido todos los hilos, tal y como te prometí, para resolver este desagradable asunto. Fernando, por favor, dígame, aunque sea, si doña Francisca tuvo que ver en la muerte de Saúl, por favor. Ya te dije que no. Que a pesar de los pesares, doña Francisca tenía precio por ese muchacho. ¿Quién lo diría cuando le hizo la vida imposible para que no pudiera estar a mi lado? Sí. Digamos que doña Francisca tiene una forma de querer un tanto particular. Pero créeme si te digo que yo hubiera hecho todo lo necesario para evitar su muerte. Bien. Entonces, si no es ella, ¿quién? Julieta, debes tener paciencia. Fernando le pido que no juegue conmigo y que si sabe algo lo escupa de una vez. He hablado con los guardias que le acompañaban el día que le dieron muerte. ¿Y qué le han dicho? Algo muy esclarecedor. Algo que en cuanto sepas no te defraudará. Por favor, dígame de qué se trata. Es una información muy importante. Tanto como para ser celebrada. ¿Qué ocurre? ¿No sigue tu oferta en pie? ¿Qué? 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 ¿Qué pretendes? Jugar. ¿Y para eso cierras la puerta? No me comprende, Fernando. Quiero jugar, pero no al ajedrez. Ya. Prudencio no regresará hasta dentro de un par de horas. ¿Estás segura? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aplausos